Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música del sur de Texas Bienvenidos y a bailar toros Bueno pues mis amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show Lupe Sainz aquí con ustedes, otro programa más aquí por el... Somos el Valle Channel 5.3, gracias por que usted nos acompaña Hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial para ustedes En este día bonito, alegre, contento y caliente aquí en el valle Ahorita tal valle como debe estar, caliente Días cálidos, temperaturas fuertes, agárrate con los air conditions Porque estos días los necesitas Pero es como me gusta a mí que está caliente el día Vamos a continuar el programa y a empezar el programa hoy en este día Vámonos para los Fresnos, donde vimos a Ratney Rodríguez y Los Kukui Con la primera presentación, Ratney Rodríguez toca bajar Rio Grande City Continuamos, aquí vamos, Ratney Rodríguez, súbele ¡Gracias! 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 ¡One more time! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si tu amor no puedo You're mine forever El propósito de South Texas Conjunto Association, darle oportunidad a los jóvenes, ¿verdad? Y es lo que hacemos también aquí en este programa de Acordiones de Texas TV Show. Vamos a tomar una pausa, regresamos después de estos cuentos comerciales de Channel 5.3 and we'll be right back. No te vayas, ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos ahí de estos comerciales de parte de Channel 5.3. Thank you, porque usted nos mira y apoya en nuestros programas los domingos a las 10 de la mañana por aquí, por este canal. Gracias a su servidor Lupe Sainz del South Texas Conjunto Association. Le damos a usted la gracia porque está con nosotros. Vamos a continuar hablando de los fantasmas del valle. Aquí vienen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para los días que en fin y hasta se la llevan para tener un troco de santa el buen caño de los lareos para tener un troco de santa para hacer la santa el primero el caño de los lareos que atendía su alma el caño de los lareos el caño de los lareos cruzaban el puente con el cobrado los lareos el caño de los lareos no te vayas el caño de los lareos el caño de los lareos el caño de los lareos la piel el caño de los lareos el caño de los�� Universe el caño del mundo ¡Gracias! 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 Nos vemos en el próximo día, a todos los veteranos, a todos los veteranos, a través del valle ¡Salud militar a todos los veteranos! ¡Army, Air Force, Marines, Navy, Coast Guard! ¡Todos! ¡Gracias por su servicio! ¡Gracias por estar con nosotros en el programa! ¡Vamos a ver otra vez, a las 10 de la mañana, Channel 5.3 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! en pretos como yo. Nos vamos, bye.